Tienes los torneos que organizo yo, por lo menos como mínimo tenes ocho veces que se deben haber cruzado, como mínimo. Como mínimo ocho veces se deben haber cruzado. Mira, ¿qué te digo? Después tenés los torneos de AGS, después tenés los torneos que hacía Toto. Sí, pero mira, aquí yo viendo así de rápido, realmente chocolate, o sea, jugó... Quedó muchas veces tercer lugar. Igualmente Gerd quedaba de quinto, de noveno, trece, séptimo. Quedó primer lugar en un Rumble Sur del 2021, estoy hablando. Y chocolate realmente a nivel de números tiene mejores números que Gerd. O sea, está por encima... En general, Choco se lleva más victorias que Gerd. Sí, si nos vamos a estadísticas, como vamos a decir en la NBA, que este es mejor que LeBron, pero LeBron tiene mejores números. A nivel de números está por encima chocolate. Y a nivel de los últimos torneos donde se han enfrentado en el Rumble de Jungle Sur, una de las semanas ganó Gerd, pero luego con otro Rumble le ganó chocolate 3-1. Luego con el Coliseum Global de 2021 ganó chocolate 3-0 a Gerd. Luego con el Hadouken del 10 aniversario de Hadouken Dojo, ahí le ganó también chocolate a Gerd, 3-2. O sea, de las últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que se han enfrentado, todas las ha ganado Choco y ahora ganó Gerd. Por lo menos a nivel estadístico de Smyke y Guido. Y a nivel estadístico en Z-Play, un 71% por encima de Gerd tiene chocolate. Es muy parejo. O sea, es muy parejo, tal vez antes se lo terminaba llevando más Choco, pero siempre es una vuelta. Tipo, han jugado un montón de finales o no finales. O sea, se han cruzado de... Pero bueno, a nivel de número para mí, ahora mismo lo acabo de certificar a nivel de número de estadística de chocolate encima. Realmente le doy la... Sí, sí, a nivel de número no puedo hablar. Lo que pasó yo, ok, pasó. Pero bueno, aquí estamos con Scorpion Prox vs. Hellraiser. Primera pelea que ya está activa y bien he estado viendo, eh. Sí, Hellraiser, señores. Que le llevó la primera. Se lleva la... Sí, sí. Se llevó ahí Hellraiser en la primera ronda con Sonja Blade, ¿no? Súper caliente. Un jugador, Jeff, que donde no están los gemelos, él está casi siempre en la final o gana el torneo. Casi siempre ha pasado eso. Sí. Lo único que han ponido para Hellraiser en los eventos han sido los gemelos. Es que sí, es un jugador súper, súper fuerte y tiene la... Se podría decir la desgracia de ser contemporáneo a los gemelos, que es una cosa que... Sí. Que lamentablemente son dos titanes que los tenés que cruzar sí o sí. Está bien que son compañeros de equipo, son compatriotas, pero bueno, son... Si te querés llevar la medallita de oro, hay que ganarles a estos dos. Sí, sí, hay que jugar, claro. Somos compañeros de equipo, somos compatriotas, pero en la competencia todos somos enemigos ahí. Entonces vamos a ver, señores, los güeras en la cara, tratando ahí de entrar. Excelente el back throw de parte de Scorpion Prox. Haciendo un poquito de daño, tratando de llevarse esta ronda. Presión en el corner. El Sly. Ok, nos vamos volando. La confirmación. Esto va a dejar vivo a Sonja Blake. Hay que tener cuidado... ¡Oh, güey! Hay que tener cuidado con el daño de Sonja y el fatal, pero aquí va a terminar de chipearlo con ese down one jet. Muy buena la lectura acá por parte de Scorpion, sabiendo que Hellraises te iba a levantar tocando algún botón. Lo hace gastar la barra y nada, aprovecha, puligea y termina chipeando con la poquita poquita vida que le quedaba a Sonja. Y bueno, la ventaja que tiene en este matchup es que Sonja tiene 50 menos de vida. 50 menos de vida. Bueno, ahí se la complica un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta pelea. Sonja Blake vs. Fujin. Scorpion Prox vs. Hellraises. El top 7 viene en la casa. Seguimos con el viento empujando. Cuidadito. El salto. Cuidado hacia atrás. El Sly. La entrada. Excelentísima la confirmación. Ahora mismo de parte de Scorpion Prox. ¡Oh! Con el interés para Mixed Flores. ¡Oh, yeah! Mixed City. Con ese low. ¡Oh! ¡Oh, boy! Voy a comprar un Fatal Glow. Y esto va a hacer muchísimo daño. Está perfecto. Hay que gastar toda la plata porque se termina la bomba. Esto va a pegar casi 40% de damage. Y bueno, ahora están misma cantidad de vida. Ojo con el Throne. No está cargado el Crashing Blow. Pero todavía tiene Fatal. Tiene que tener mucho cuidado acá Scorpion. ¡Ay, ay! Cuidado que ahí ese proyectil no hace daño y el de Sonja sí, eh. Ese viento... ¡Oh! ¡Wow! Excelentísima jugada. De parte de Scorpion Prox. Y esto se pone 1 a 0. Los V-Dash. La varedora. Muy buena. Praticando los V-Dash. Lo está calentando. Dicen, ah, cambié como Prox. Déjame calentar los V-Dash. 1 a 0 arriba. Scorpion Prox por encima de Hellraiser. Hellraiser que comenzó muy bien ganando esa primera ronda. Pero aquí se la lleva el campeón de CEO Scorpion Prox. Sí, señor. Bueno. Eh... Nada. Se te va a tener que adaptar un poquito más. Hellraiser había arrancado muy bien, pero Scorpion le sacó la vuelta. Tiene que tener cuidado con el tema de los saltos. Por los antiaéreos que tiene... Que tiene Fujin. Son muy, muy buenos. Y bueno. Todo el mix, todo el... El juego neutral que puede... Que puede proponer este Fujin. Hay que ver como... Cómo se va a buscar, ¿no? El... El match. Aprovechando los rings de Sonya que son muy buenos. Aprovechando el daño que es bastante, bastante decente de Sonya. Claro, claro. Para mí Sonya... Hay que usar la fortaleza. Claro. Sonya le puede jugar bien a Fujin. Lo que pasa es que Fujin tiene una movilidad que a veces te... Te rompe el cráneo, ¿no? O sea... Estás concentrado y su movilidad... Y su forma de moverse en el stage... De estar volando por todos lados... Te... Te pone en un momento, ¿no? Ahí medio confuso. Pero igualmente... Jugando bien Hellraiser. Comienza con el primer Punish Scorpion Pro. Back one. Confirmación. Un poco de daño. Y aquí... Los White Ash otra vez tratando de abrir. Excelente bloqueo de parte de Hellraiser. Ahí... Modo defensa. Ahora mismo Jeffo no le ha entrado más nada. Y está buscando él... Tratar de hacer daño. No ha podido. Lo consigue. Y ahí está. Sí, sí, sí. Lo agarró. Dropea el combo lamentablemente. Pero... Sigue con la presión en el rincón. Bien. Buscando con el forward 4. Sigue presionando, ¿no? Uh, lo vieron. Lo vieron. Estaba buscando ahí el bait. Sale de la presión del rincón. Excelente. Scorpion ahí. Mantengo la distancia. ¿Cómo presiona el run? ¿Cómo presiona el run? Fuyín. Los win push te mantienen... Está corriendo. Controlando excelente todo el mapa. Uy, quería ir con la patada voladora. Pero no llega. Está esperando muy, muy bien Scorpion ahí. Está para atrás. De pescarlo con algo. Lo voy a buscar. Tranquilo. Lo voy a buscar. Sí, sí. Tiene la ventaja ahí. Está tranquilo. ¿Sabes qué? Algo que está implementando mucho Scorpion Pro. Cuando tiene esa ventaja así tan amplia, el muchacho coge una paciencia increíble. Vimos cómo peleas en el combo breaker terminaban con el tiempo de Scorpion Pro. Ajá. Y súper pegadas. O sea, el tipo en un torneo offline, echando hacia atrás cuando tenía la ventaja. Y con una paciencia que desesperaba mucho a los otros jugadores. Y que a veces le podía traer problemas a él también. Pero aquí lo aplica y se lleva a esa primera ronda. Scorpion Pro. Sí. Y de hecho, te das cuenta que a comparación con otro juego de pelea, el tiempo en Mortal Kombat 11 no es un factor tan determinante como en otros juegos. ¿Viste cómo? No, sí, sí. Sí, sí. Los combos son tan ganinos. Los recursos se gastan tan rápido. Tenés todo el sistema de crushing blow, todo el sistema de bat. La gracia es que las peleas se van bastante, bastante rápido. Aunque es jugar con la paciencia. Un jugador paciente. Exacto. Es bastante raro, realmente. Es lo que te digo. O sea, es tanto así que cuando las personas ya te tienen a ti. O sea, con desventaja de vida lo que quieren es echar hacia adelante y terminarte. Ajá. O sea, ya terminar de matarte. Dice un muchacho, ¿no? Un muchacho con su paciencia. Dice, tengo la ventaja. Hacia atrás. Ahí está. Lo voy a dar. Ahí vuelve otra vez ese gameplay del que estamos hablando. Al igual. Y además, ¿vos pensás que él no está gastando absolutamente nada con irse para atrás? No. Está gastando barra para mejorar el ring. Sí, exacto. Sigue gastando recursos. ¡Oh! Para el knockoff. Y ese tira todo. Se tira todo. Se tira todo inmediatamente. Aprovechando el punish. Aquí Head Riser, señores. ¡No! En la cabeza. Mira cómo la empieza con la bota. Sonja Play, Doña Florinda. Buscando el comeback. Ahora Head Riser. ¡Oh! Cuidado que te abren, ¿no? Tiene fatal igual es. Sí, sí. Pero excelente la defensa de Hell, que no quiere que consigan la apertura. Los onion rings. El flawless block al segundo onion ring. ¡Uy! Ahí consigue. ¡No! Sí, señores. La calabarra. Sí, sí. Gasta todo y se la lleva Scorpion Pro 2 a 0 por encima de Head Riser, señores. Un pullín impecable. Como te digo, una jugada, ¿no? Una paciencia buenísima. Acaba de destacar la buena defensa de Head Riser, pero Scorpion Pro X arriba en el marcador 2 a 0. Sí, es muy complicado cuando... Vos tal vez tenés una o dos entradas limpias por match. Y ya con eso, simplemente te empezás a tirar para atrás. Lo obliga Head Riser a tener que ir a buscar obligatoriamente la partida. Y al tener que ir a buscar la partida, uno suele cometer más errores. Entonces, ahí tenés más opciones para poder abrir a tu oponente. Y vamos a tener un cambio de personaje. Vamos a tener a Hell Riser jugando con Sub-Zero. Soy Sub-Zero. En la pelea de Winner contra Nikon Umber fue una pelea cerrada donde estaba 2-0 por encima de Cetrion con Sonja. Y ya en la última que le quedaba, pues recurrió a Sub-Zero y le funcionó muy bien. Vamos a ver si aquí le funciona para poder poner el número al marcador. Porque está bajo 2-0. Head Riser viene el heladero, señores. Sub-Zero contra Fuji. Scorpion Pro X. Head Riser. Top 7 games. La Pombilia Beat. Let's go. Sub-Zero es un personaje súper súper sólido para todo. Tiene buenos combos. Tiene buen zoning. Tiene buen neutral. Puede hacer casi todo el personaje y lo hace muy muy bien. Así que vamos a ver si le complica la vida este Fuji. Por ahora no se está viendo porque arrancó muy muy bien dentro de Scorpion Pro. ¡Bah! ¡Salvaje! ¡Sí, sí! ¡Salvaje! Y recién arranca el match. Sí, sí. Entró súper salvaje y agresivo. Scorpion Pro quiere terminar esto 3-0. Quiere pasar, seguir avanzando. Quiere pasar a la Winner Final. Donde tiene posibilidad de encontrarse a su hermano o a Chikamaru, que también está por ahí tirando crema en los controles. Bueno, mucha ventaja Jeff por Sub-Zero. El Sly, a ver qué puede hacer. Standing one. One two. Down four. El atrás uno. Cuidado. Los Way Dash hacia detrás. Si tiene la ventaja, esta vez no quiero darte tiempo. Quiero terminarte. Sé que Sub-Zero puede hacerle un lío a cualquiera. Down one, down one. No. Sí, señor. Llevar a la ronda match point. Set point aquí para Scorpion Pro. Sí, sí. Súper, súper agresivo el Fusion ahora. Nada que ver a lo que estuvimos viendo con el gameplay contra Sonya. Ahora está yendo a buscar directamente. Está... Sí, sí. Está yendo a mixear. Y le está funcionando bien. Vamos a ver cómo puede encontrar Star Hellraiser. Back throw. Neutral. Incompleto. Bien lejos. Le tira el Ice Ball mejorado, pero bueno. La defensa de Scorpion Pro hasta ahora es impecable. Ahora está, ya lo tiene que ver en cuando. ¡Oh, el Slite no llega al Punish! ¡Uh, Nancy Frank, manito, lo tiene todo ahora mismo! Scorpion Pro buscando. Seguirá haciéndole daño aquí a Hellraiser. Hellraiser, que tiró este Slite en un momento bueno, pero nunca llegó el Slite al... Salud le dio el espacio. Slite de Fujin, cuidado. Y también muy atento con el Punish. ¡Uh! ¡Muy, muy atento! ¡Oh, ¡dropeó, drope! Otra vez de nuevo, muy fino con los Punish Scorpion Pro. No va a llegar con el daño A ver como se va a levantar Va alrededor, habla Morita Clásico, este muchacho está Señores, a un nivel increíble Pugin, la inspiración de Mutus Luego de CEO